Bomba, auténtico fenómeno, aquí está el supercrack. Yo me he quedado ahí todo en, joder, Fuentes, López Ufarte, Gorri, Celayeta. No me acuerdo yo de esos tampoco. ¿Tú de esos no te acuerdas? Arconada defendiendo los polos, qué cosas, ¿eh? Míticos, míticos. ¿Y tú? ¿Qué? Tú también has jugado a fútbol un poco, creo. He jugado un poco, sí, algún año que otro. Algún año que otro, ¿no? Aquí está en plan tímido y todo, pero recarte que es un auténtico fenómeno, auténtico crack. Y vamos a cocinar, creo, un arroz carloso. Que íbamos a llamarle arroz carloso bomba, pero le hemos puesto a Malau. Sí. Que es tu tasco de Mondragón. Sí. Y vamos a guisar, ¿no? Y vamos a guisar y lo que haga falta. Sí, ¿no? Malau, además, tu número de camiseta también. Sí, sí, me está persiguiendo de alguna manera, es una señal. Sí, ¿no? Una buena señal. Sí, es verdad que... Aquí tenemos a Héctor López, para dejarte que todo el mundo ya le conoce, pero bueno, vamos a cocinar, porque hemos cocinado muchas veces, pero nunca delante de las cámaras. ¿Cómo te quedas? Como un poco así... Yo tengo ganas y, sobre todo, vengo a disfrutar. ¿Sí? ¿Y en plan chulito, cómo que dominas y tal? No lo sé, eso iremos viendo con... Poco a poco y tal. ¿Cómo me maneje? Arrancamos una nueva edición de Robin Food con Héctor López, recarte auténtico crack, superbomba in the night. Si no tienes la receta, esta es tu cura, abre puertas y ventanas, sigue y suma, vente, corre que ya empieza, carne, pescado, verdura, Robin Food, que viva Rusia, todos a uno. Sigue el ritmo, centollo. Este es el rollo. Ay, Aitor, que nervios, ¿no? Un poquito, sí. Un poquito de nervios, sí. Eso también, no hay que perder el nervio, ¿no? Porque jugando a fútbol también un poco de nervios siempre antes de empezar y eso es bueno, ¿no? Sí, es bueno porque hace que el cuerpo, además, esté alerta. Yo creo que es muy bueno. ¿Sí, no? Sí, pero hay que controlarlo también, ¿eh? Como todo, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, además le veo cuchillo, te vemos cuchillo. Yo te veo mucho, pero te he visto así de azul y le digo, una pinta de cuchillo. No, pero ahí me he preparado, me he maquillado bien, ha hecho un trabajo fenomenal la maquilladora también, entonces... Lo que tú te digas, fenomenal. Y vamos a hacer un arroz caldoso, lo que como hemos dicho, en muchas ocasiones hemos cocinado, pero nunca delante de las cámaras. Así que vamos a empezar a sufrir las carnes de un arroz, que es un arroz caldoso. Yo creo que somos de arroz los dos, ¿no? Sí, mucho además. ¿Sí, no? Yo sí. Bueno, un poquito de aceite de oliva virgen y en el fondo del caldero podemos empezar a echar la carne. Vete echando tú, si quieres, con ilusión, un poco de costilla de cerdo. Los pedazos, te da igual que primero... Es igual el orden. En fútbol seguramente el orden será importante. ¿Todo va para adentro, David? Todo para adentro. La costilla, un poco de pollo, además tengo un poco de conejo y tengo un poco de codorniz. Y conforme vamos echando los pedazos a la sartén, para empezar a dorarlos, le vamos echando también un poquito de sal y de pimienta. He empezado de uno en uno, pero ya ves que me estoy soltando, ¿no? Sí, ya te veo poco a poco con ilusión, ¿eh? De todas formas, que sepas que yo cuando compraste casa y estas cosas le dedicaste mucho rato a organizar la cocina, ¿eh? Sí, es verdad, sí. Es importante la cocina, ¿eh? Sí, sí, tengo otra por ahí. Es importante la cocina. Y tú le diste mucha importancia a la cocina. Sí, de hecho, nosotros en su día, como vamos a hacer hoy un arroz también, y nos gusta el arroz, lo que le damos importancia es a tener fuego de gas, a marcar también un poquito, ¿no? Esa diferenciación entre lo que son los fuegos, porque cada uno de los platos requiere un tipo de fuego también, ¿no? O le va mucho más, ¿no? Eso es. Yo creo que es importante y en su día sí que le damos bastante importancia a tener eso, ¿no? Fuegos diferentes y luego, como nos gustaba también que viniera gente a casa a cocinar, como has venido tú más de una vez, mi mujer, siempre me recuerda a los guisantes que has hecho en casa. Un beso a Nerea, un beso a Nerea. Un beso a Nerea. Un beso a tocar familiarmente, ¿no? Yo creo que es importante. Bueno, vamos a empezar a darle un poquito de candela a la historia. Bueno, con cuchillo, ¿cómo andamos? Bien. Bien, sin chorradas, ¿no? Aquí sin chorradas. Ya, ¿qué pasa? Bien, ¿a dónde va? Ya, ¿a dónde vamos? Venga, vamos a empezar con la borraja. Vale. Mucha gente se suele agobiar con la borraja, porque cómo se limpia y todas estas cosas. Y yo la verdad que no le hago muchas cosas, más que cortarla en, vete cortándola si quieres, en bastones como de dos centímetros de ancho o así, un poquito más ancho igual. Un poquito más, un poquito más, por ahí, por ahí. Porque luego todos esos pinchos que tienen, al final en la cocción también se le van. Y como vamos a hacer un sofrito que le vamos a dar mucho fondo a la historia, tampoco hace falta que la limpiemos con una valleta ni cosas de estas. ¿Qué corto? ¿Toda la borraja? Sí, toda la borraja. Bien, te veo bien, ¿eh? No te creas. Te veo fino, ¿eh? Te veo fino y además, sobre todo, no despegado tampoco de este mundo, porque en Mondra tenemos un tasco elegante que es el amalao. Sí, sí, tenemos un tasco elegante y con mucha ilusión. Bueno, además, equipo nuevo, empezando con cosas nuevas, con ganas, gente joven además, con ganas de currar y, bueno, intentando, pues bueno, de alguna manera sacar el proyecto adelante, ¿no? No es fácil, ¿no? El dedicarte a algo además que no es lo tuyo, ¿no? ¿Restaurante, restaurante, cafetería, vinoteca? Restaurante, cafetería y vinoteca. En principio fue tienda Alicatesen y luego nos decidimos más un poco por la cafetería. Ajá. Y hemos mantenido un poco la zona de restaurante y la vinoteca, que es la que más, quizás, más estable ha estado. Y ahora mismo, pues bueno, estamos haciendo cositas ricas. Majas, ¿no? Sí, majas. Y luego lo que se lleva hoy en día, yo creo que la calidad-precio, ¿no? Es un poco como la definición de hoy en día que está de moda, ¿no? La clave. La calidad-precio y tal. La clave, ¿no? Está muy bien, pero también nos gustan los productos, ¿no? Sí, ¿no? Potentes, ¿no? Distintas maneras de satisfacer, porque ahora tienes que satisfacer como empresario a tu clientela que se sienta en la mesa en el restaurante y antes tenías que satisfacer a la gente que estaba en las rodas en los campos de fútbol, ¿no? Sí, es diferente. Distinto, ¿no? Sí, es muy diferente. Sí, ¿no? Ahora me cuesta más por lo que estamos comentando, ¿no? El deporte en sí es algo que llevo en las venas durante toda mi vida y, hombre, la hostelería... A mí siempre me ha gustado juntarme con gente, ir a un restaurante o, bueno, o disfrutar de esos momentos, ¿no? Lo que pasa es que gestionarlo ya es algo diferente, ¿no? Y cuando dejaste el fútbol, ¿por qué te decidiste por la hostelería? Entre otras muchas cosas. ¿Qué te entró el gusanillo este de que al final te gustaba comer y tal? Sí, sí. Y de hecho, David, tú ya me conoces un poco, date cuenta que mis relaciones más fueron yendo un poco por... Vamos a ir picando los clientes rojos. Por estar con, bueno, pues con cocineros o con gente que estaba relacionada un poco con la hostelería y tal, ¿no? En ese sentido... Sí, porque te cuidabas un huevo, pero no dejabas de lado el disfrute de la mesa y de beber un poquito, comer... Sí, me gusta. Yo creo que la clave está un poco en el equilibrio. Ajá. Y, bueno, a ver, a veces no es fácil, ¿no? Pero como deportista, si te controlas un poco, se puede hacer de todo. Sin duda. Está bien. Sin duda. Además, porque tú y yo nos conocimos, tú siendo, sigues siendo un auténtico crack, pero yo he pesado un mogollón de kilos. Y fíjate en el transcurso de los últimos... Estás hecho un yogurín. En el transcurso de los últimos años, tú estás hecho un cuchillo porque estás, joder, como nunca te he visto... Y yo también me he quitado un kilo de encima, ¿eh? Estás hecho un yogurín, David. Sí, ¿no? Bueno, no me lo digan muchas veces que me pongo nervioso. Bueno, pues voy a repetirlo. Estás hecho un yogurín, David. Bueno, pimiento rojo picadito, eh, bastante nivelona, que aquí hay tema, ¿eh? ¿Cómo quieres...? Aquí hay tema, ¿eh? Muy, muy... No me pongas nada. Dominando el tema, ¿eh? Así está perfecto. Pimiento rojo bien picado. Y luego la tradición de la cocina, la tradición de fútbol en casa, es evidente que... La Itá, el hermano, tú... Sí. ¿No? Sí, nosotros toda la vida hemos vivido de fútbol, ¿eh? Entonces, bueno, pues siempre he recordado desde pequeño a mi padre acompañándole a los entrenamientos... Que ya le llamaban bomba a la Itá. Sí, a la Itá le han llamado bomba a toda la vida. Luego hemos heredado a los hijos. Sí. O sea, que en ese sentido yo creo que él sí que... Hombre, te vas a... Él, a ver, se va haciendo mayor y esas cosas hacen ilusión, ¿no? Que tus hijos hereden un poco de alguna manera algo de ti, ¿no? Yo creo que es importante. Bueno, tu padre tiene que estar, o sea... Inflado. Inflado. Lleva años inflado. Inflado poco. O sea, con una ilusión hay de ver a toda la familia junta y luego toda la familia jugando a fútbol, porque al final seguís haciendo deporte, sigues bien claro de alguna manera también al fútbol, ¿no? Sí, 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 sí. Y estoy ahora... Bueno, empecé a sacarme el carnet de entrenador y estoy haciendo el segundo entrenador en un equipo de aquí de Donosti que se llama Vasconia. Ajá, Vasconia. Bien, bien. Saludo a la gente de Vasconia. ¡Apa, Vasconia! ¿Cuál es el grito de guerra allí en los entrenas y eso? Bueno, gola Vasconia. Gola Vasconia, ¿no? Hasta la victoria. Hasta dejar la chaquetilla como la camiseta, tío, como girones y tal, ¿no? Bueno, el grito de guerra es importante, ¿eh? Yo creo que en todos los ámbitos, ¿eh? Pero en el deporte mucho. Oye, ¿y en tu época? Te mete en el partido. Mario, ¿cómo iba el rollo? Bueno, cuenta lo que se pueda contar, ¿eh? No, básicamente lo que son los inicios previos a un partido hay bastante tensión. Entonces el grito de guerra lo que hace es un poco liberar esa tensión, ¿no? Y unirte, ¿no? De alguna manera. Y yo creo que en la mayoría de los equipos en los que he estado, que no he estado en muchos, pero bueno, mis recuerdos desde pequeño van un poco por ahí, ¿no? De un poco trabajar ese aspecto, ¿no? De unión, sobre todo en momentos de tensión. Vale, vale. O sea, que te ve muy motivado y cualquier día te vemos otra vez en el fútbol, ¿o qué? Bueno, no lo sé. Eso el tiempo lo dirá, ¿no? A ver, sí que es verdad que... A ver, David, yo ya tengo 40 tacos ya. Yo ya tengo que hacer cosas que me gusten verdaderamente. Sí, ¿no? O sea, no puedo estar haciendo cosas a medias. Me quitan mucha energía. Sí, ¿no? Sí, sí. Y de los 40 años que has dicho, como que te ves mayor, porque yo tengo 45. No, pero hay un cambio. No, pero hay un cambio. No, 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 pero hay un cambio de ciclo. Hay un cambio de ciclo, hay. Y quizás, no sé, a mí sí que me pasa. No sé si te habrá pasado a ti, David. Sí. Igual reflexiono más, analizo más. Claro, claro. Luego, al final, bueno, pasa el tiempo y tampoco te creas que es algo que te cambie de alguna manera así a nivel sustancial. Pero sí que es verdad que hay como un cambio de ciclo. Por lo menos me pasa a mí. Sí, a mí también me pasa. Me pasa a todos, eso está claro. Y además, yo creo que al final también te vas sintiendo más en tu pellejo y vas dejando a un lado las cosas que dices. Esto es lo que yo estoy haciendo. Lo que tengo que hacer es ese otro, ¿no? Eso es. Y es donde vas a dar tu máximo. Eso es. O sea, en cosas que te gustan. Yo eso lo tengo claro. Bueno, donde vamos a dar el máximo, yo creo, es en este sofrito que he tenido que ir atendiendo. Porque bueno, se está picando la verdura, pero has dejado el sofrito un poco desatendido. Sí, es verdad, sí. Así que si quieres puedes ir secando la carne de la cazuela. Me encanta cómo te riño. Te estoy riñendo igual, ¿no? Vete secando la carne de la cazuela si quieres. Y aquí en la bandeja esta. Sí, colocando en la bandeja. Porque lo que vamos a hacer es sacar todo el codorniz, todo el conejo sofrito, pues eso, la costilla de cerdo. También se nos había olvidado añadir el hígado del conejo que está aquí, porque con ese hígado luego vamos a hacer un majado que le va a dar muchísimo sabor al arroz. Así que retiramos toda la carne del fondo de la cazuela. Me hace ilusión estar contigo aquí. Sí, estás empezando ya a mandarme, pero bueno, a mí también me hace ilusión. Sí, ¿no? Sí. Sacamos toda la carne y vamos a empezar a hacer el sofrito. Voy a lavar, mientras tanto, la borraja. Y como habéis visto, ni hemos limpiado especialmente, sino que únicamente meter en un escurridor y pasarle un poco de agua. ¿Y qué más me cuentas, Héctor? Cuéntame algo así que te motive ahora. Bueno, ahora mismo nos ha dado un poco en casa por el tema del crossfit. Sí, tú también. Sí, y estamos bastante enganchados, tanto mi mujer como yo. Ajá. Entonces, hombre, sí que es verdad que estas fiestas es de reunirte y de disfrutar un poco en ambos sentidos, ¿no? Con la familia y con los amigos también un poco, ¿no? Nosotros nos solemos desplazar a Mondragón, aunque vivamos en Donostia, e intentas estar con la gente un poco, pues, que tiene relación, ¿no? Está claro. Y, bueno, teniendo ahí restaurante y vinoteca, pues ya te puedes imaginar, ¿no? Lío, lío. Todo un poco orientado a eso, ¿no? A estar presente también. Está claro. Sí, porque al final está en Mondragón y nosotros vivimos en Donostia a cierta distancia. ¿Es todavía? Deja en la fregadera, si quieres. De todas formas, yo te vi a usted en Mondragón y tú vas por Mondragón tipo lenda, cari total, ¿eh? Sí, sin querer. ¿Eh? Es una cosa así. No, no, increíble. Vas por Mondragón, digo, pero este es un súper crack, súper típico fenómeno. No te creas, yo creo que al final, no sé, el hecho de que te conozca toda la gente en ese sentido, igual sí que es verdad que más que sacar pecho te hace, ¿no? Como intentar esconderte inconscientemente, ¿eh? Sí, ¿no? Un poquito más. Centrarte igual un poco más en la jugada también, ¿no? Sí, bueno, andar al loro, por si acaso, andar al loro. Tener más responsabilidad también de hostia tú, ¿no? Sí, lo que decías antes un poco, ¿no? El hecho de, por ejemplo, tener el restaurante y a veces tener que dar la cara también, yo creo que te deja un poco en una situación un poco como muy expuesto. Pero bueno, hay que hacerlo. Eso es. Y yo creo que también la gente estará pensando, digo, no le voy a preguntar, no le voy a preguntar qué opinión tiene de los equipos vascos y estas cosas. ¿Cómo ves a la Real? Cuéntanos. Bueno, pues, ahora, si no hay un cambio de ciclo. A ver, a mí, yo no intento evitar nunca ninguna pregunta, ¿no? Además, es más, para mí la Real es bastante más que solo un equipo, ¿no? Ya. He estado toda mi vida prácticamente ahí y, bueno, me importa mucho, ¿no?, lo que sucede. Ahora mismo hay un cambio de ciclo. Entonces, lo que hay que tener es paciencia, dejar, dejarnos un poco de igual ser tan críticos respecto a si puede tener o no sentido el nuevo proyecto e intentar apoyarlo lo máximo posible. Luego ya veremos a ver cómo se desenvuelve tanto el entrenador como los jugadores. Los principios en un inicio, cuando hay cambios importantes, no son fáciles. Joder, ya lo creo. Pero bueno, pero hay que comenzar y hay que mirar para adelante, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que es muy importante. Y luego imagina que comiéndote mucho las uñas también en la tele y esas cosas, ¿no? Sí, intento ir cuando puedo a Noeta, que no puedo mucho, pero cuando puedo voy y, hombre, pues sí, con cierto nerviosismo, ¿no? Desde fuera normalmente siempre se ven las cosas como con más nervios, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo. Cuando estás dentro, estás como más centrado, ¿no? Sí, ¿no? Lo que tienes que hacer. Bueno, bueno. Y el resto de equipos vascos, ¿cómo ves el tema? Cuéntanos un poco. Hombre, el Atleti está fenomenal. Yo creo que la labor que está haciendo Ernesto en ese sentido y yo creo que ellos, a nivel metodológico, tienen un trabajo muy importante hecho, creo que están haciendo las cosas muy bien. Y luego, bueno, pues ahora el Eibar, que para mí también está un poco de moda, yo juego en el Eibar también y, bueno, aunque no soy de Eibar, soy de un pueblo cercano que es Mondragón y hay cierto cariño también, ¿no? Pues ya lo creo, ya lo creo. Bueno, de hecho tenemos amigos comunes en Eibar y a mí me parece un... Pachis Amiguer, Fernando Galate. A mí me parece un pueblo... Un saludo a todos, por cierto. Un saludo a todos, que son unos fenómenos, ¿no? Son unos fenómenos. Vaya actitud en Eibar también, ¿eh? Sí. Hay una actitud, ¿eh? Como dices, esto sí come en el mundo. Hombre, es que date cuenta que es un pueblo, como quien dice, y está jugando a un primer nivel y dando una nota muy alta. Es súper significativo. Está claro, está claro. Bueno, ¿cómo ves el sofrito? Bien, ¿no? De meter la cabeza y tal. Hemos metido la cebolleta, hemos metido los pimientos rojos y he añadido unos dientes de ajo enteros. Ahora, si queréis, puedes incorporar la borraja, tal cual. ¿Así con la mano, David? Sí, sí, con la mano, como en casa, igual. Esto me suena echar mucho a mí la bronca, que me chupo el dedo, que anda mucho con la mano, pero es como cocinamos todos en casa, ¿no? Y ahora lo que he hecho es, a las alcachofas les he quitado un poquito las hojas exteriores, lo mismo que la borraja. Mucha gente se agobia, ¿cómo se limpia una alcachofa? Pues fíjate, igual no hace falta ni limpiarla más que esto. Quitarle la punta, quitarle la base, quitarle un poco las hojas más oscuras. Y ahora, si quieres, me echas un cable y lo que hacemos es partir las alcachofas en dos y más o menos hacer, pues, como unos bajos así. Que lo que hacemos es incorporarlos al sofrito. Yo siempre he discutido, bueno, discutir tampoco, pero con mi mujer, hasta qué punto, cuánto, hay que quitarle, cuántas hojas, cuánto, a lo que es la alcachofa. Sí, discusiones buenas. Sí, discusiones muy buenas. ¿Quién cocina en casa? Los dos un poco. Nerea está controlando, ¿eh? No, Nerea dice que no le gusta, pero luego se pone y como es perfeccionista, se exige, pues lo borda. Lo borda. Y con un plato tan característico nuestro como la tortilla de patata, solemos andar compitiendo. ¿Y tu casa también? Nuestros hijos son un poco los, joder, ya diré. Sí, los jueces y tal. Los jueces, un poco del tema, eso es, y nos ponemos ahí en la palestra para... Sí, sí, en plan romanos ahí. ¿En plan romanos? Sí, sí. ¿Y la tortilla de patata en casa de los López Recarte y tal, con cebolla o sin cebolla? Eh, mira, sin cebolla, sin cebolla por los chavales. A mí me encanta la tortilla con cebolla. Y los chavales sin cebolla, ¿eh? Sí, sí. Pero poco a poco irán entrando. Iremos metiéndoles, claro que sí. Sí, ¿no? Claro que sí. Bueno, vamos a ir finiquetando un poco esta historia, porque lo que vamos a hacer es, hemos cogido el hígado del conejo, que lo vamos a meter en el mortero, porque en un segundo vamos a hacer una picada, tenemos la carne ya sofrita en una esquina, pinche de superlujo, tenemos en el fondo de la cazuela ya este sofrito que va avanzando, con cebolleta, con ajos, con pimiento rojo, con las borrajas sucias, con las alcachofas, que tampoco le hemos hecho mucha historia, más que quitarle las hojas más oscuritas. Y vamos a dejar que esto, junto a un poquito más de aceite, pues vaya sufriendo unos 10 o 15 minutos más. Puedes echar aquí, si quieres, el tomate. De hecho yo, venga, déte dándole vueltas. Ahí. Un poquito de tomate que está rallado. También puede ser salsa de tomate sin ningún problema, ¿eh? Ahí empieza, ¿eh? Vamos a subir un poquito la intensidad del calor. Venga, ahí. Sí. Y luego una cosa que no es muy hipuzcoana, lo de las especias y tal, pero un arroz caldoso, porque esto al final es una especie de arroz caldoso. A mí me parece que hacer una picada buena tipo cataluña o valenciano o tal, le va a dar alegría. No sé qué te parece a ti. Una mezcla guapa, sí, sí. Mezcla guapa, ¿verdad? Sí, sí. Porque nosotros estamos acostumbrados siempre a los arroces secos, tipo paella, tipo arroz con almejas, pero el arroz caldoso también tiene su aquel, ¿eh? Bueno, fíjate, en la majada lo que vamos a hacer es añadir ya el hígado de conejo que estaba sofrito y que le hemos majado y le vamos a añadir un poco de nuez moscada. Esto como era con el uno, ¿cómo? Como decían en Atocha, yo cuando iba Atocha era con el número tres, alcolada, ¡eh! Y tal, con la ropa de muerte, ¡eh! Sí, la megafonía antes se escuchaba mucho más. ¿Verdad? Sí, Atocha quizás hacía como muy de embudo. Oye, yo en Atocha me acuerdo, cafés, gao, gao que sí, ¿te acuerdas? Sí, los anuncios míticos de Atocha. ¡Súper míticos! Bueno, además de la nuez moscada añadimos un clavo, vamos a añadir también unas pocas almendras o avellanas o alguna historia de estas, un poco de azafrán, que también el azafrán al arroz le da buen puntillo, ¿eh? ¡Joder! Vamos a añadirle un poco de canela, que esto tampoco no es muy para el arroz aquí, pero la canela la añaden algunos a las morcillas. Y una puntita de canela le da un punto extraordinario. Pimentón, que esto también, ¿eh? Pimentón es categoría, ¿eh? Unas buenas lentejas, unas buenas vainas, un poco de pimentón le da un puntillo. Y poco más. Tú que tienes aquí, brazo de aescolar y... Vamos a pegarle un poco. Esto sí que es algo que no he hecho muchas veces, ¿eh? Lo de la picada y eso. Sí, sí. Es que no es una cosa que hacemos con frecuencia, pero le da mucho sabor al arroz, ¿eh? Vamos a ver, a ver cómo... Ahí, ahí. Yo estoy vigilando el fuego, Aitor. Venga. Venga, una vez que tenemos ya el tomate, esto de intercambiarse... Esto es tipo pase de fútbol, ¿no? Como, tac, ahí te va el balón ahí, ¿no? Bueno, y con el tiempo lo haremos sin darnos cuenta. Sí, desde luego, desde luego. Ya has visto que el tomate ha reducido bastante. Sí, mucho. Vamos a incorporar aquí las carnes, con todo el jugo que resulta en la bandeja. Y en ese fondo, si queréis, puedes añadir un poquito de vino blanco, que es en la botella. Añade un chorrito y vete meneando como si fuera colacao, así. ¿Listo? Sí, sí, listo. Ahí está, perfecto. Ahí, un poquito más si quieres, ¿eh? Dale. Te has hecho yo, espera. Un chorrito para... Esto sí es trabajo en equipo ya, David. Sí, ¿no? Esto sí. Bueno, échame aquí la majada. ¿Tú crees que está ya preparado? Una pinta estupenda. Queda tipo como cremoso, como paté, y eso le va a dar mucho gusto. Le va a dar mucho gusto a la historia. ¿Con qué comer? Echa, echa, que te voy a hacer otra pregunta que me intriga. ¿Con cuál es la comida con la que más gozas? ¿Con el desayuno, con la comida, con la cena, con la merienda? Joder, pues mira. Gran pregunta, ¿eh? Sí, gran, 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 gran pregunta. Yo lo tengo clarinete. A mí, mira, por gustarme, me gustan mucho las frutas, pero, joder, hay veces que no me resisto a un colacao con galletas y me parece un... Me parece un momentáculo. Como es un hábito que lo tengo desde pequeño. Es un momentáculo. Los días que, por ejemplo, o no sé, o he venido tarde porque estoy entrenando y tal, me apetece un colacao con galletas. Sí que es verdad que soy un poco veresi con las galletas, ¿eh? A mí me gusta una galleta integral. ¿Cuál te gusta, integral? Sí, o con sésamo, alguna de muesli. Qué buena, tío. Me gusta a veces combinarlo con alguna magdalena también. Qué bueno, ¿no? Que me parece también en repostería una maravilla. Pues para mí también el desayuno. Yo colacao no meto porque si no eso me incita, joder, al monstruo que viene detrás. Pero para mí también el desayuno, joder, me parece un momento increíble. Es verdad que un colacao con galletas puedes tomar a cualquier hora del día. Pero para mí levantarme de la cama, porque yo siempre intento meterme en la cama con hambre. Y me levanto como que estoy soñando ya en el pan tostado, el zumo naranja. Y ese momento me parece un momentazo. Se despierta la bestia. Se despierta la bestia y no hay freno. Mete aquí la napea. Mete aquí la napea. Espectacular. Estoy deseando empezar a echar el tema. El arroz, pero todavía no lo vamos a echar. Lo que hace falta es añadir más o menos litro y medio de agua caliente y dejar que esto guise unos 15 o 20 minutos. Porque las carnes tienen que estar un poquito tiernas antes de añadir el arroz. Así que vamos a dejar que guise esto unos 15 o 20 minutos. Y ya entonces a partir de ese momento lo que haremos será incorporar el arroz. Un arroz caldoso. Vamos a añadir un poco de sal y un poco de pimienta, teniendo en cuenta que hemos añadido agua. Oye, me hace ilusión a mí lo de la pimienta. Sí. Porque no he hecho nunca. No, venga. Bien, bien, bien. Estilazo, ¿eh? Más fácil que meter goles, ¿no? Qué cabrón. Bastante, bastante más. Más fácil que correr por la banda, ¿no? Yo no he metido muchos goles. Bueno, pero has favorecido muchos goles. Sí, bueno. Has empujado a que haya muchos goles. No, al final… Me has sido capitán, tío. No, que sí. Y al final el formar parte de un equipo es muy importante. Yo a mí me ha enseñado mucho el fútbol, sobre todo a nivel relacional. Sí. Sí, muchísimo. Y he hecho grandes amigos. La verdad que, bueno, tengo que agradecerle mucho al fútbol, ¿no? Sí, ¿no? Independientemente de que es como todo, ¿no? Tienes momentos buenos, mejores y peores. Claro, claro. Como la vida. Claro, claro. Por cierto, tengo entendido que Xavi Alonso dice que el cocinero, el futbolista que mejor cocina… Eres tú, tío. No jodas. Sí, sí, sí. Me han dicho. Todas las entrevistas les deben de preguntar quién es el futbolista que mejor cocina y Xavi Alonso dice… Eso es porque tenemos relación. La bomba. La bomba de Mondragón. Sí, sí. Bueno, Héctor, ¿cómo ves el tema? Con ganas de probar. Muchas ganas de probar, ¿no? Con este caldo difícil que fallemos, ¿eh? Sí, tiene pinta. Después de 15, 20 minutos de cocción, al final la carne va quedando ya más tierna y es el momento de echarle el arroz. Arroz bomba, además, así que te va a dejar los honores. Hay el tema de echarle el arroz y esto, ¿o qué? ¿Esto, la espumilla esta que se queda ahí? Esa espumilla le sale al final por la cocción de la carne y estas cosas. Ya a mi suegra lo suelo ver quitando. Sí, cuando haces un caldo suele ser bueno quitar la espumilla. Bueno, de hecho, pues mira, vamos a hacer caso a las suegras que son muy sabias. ¿Cómo se llama tu suegra? Pili. Pili. Te vamos a hacer caso. Te vamos a hacer caso, Pili. A ver si luego va a llegar a casa, va a estar viendo el programa y, oye, que nada, me has quitado la espuma, zarrapastrosos y tal. Pili, aquí estamos, ¿eh? El chaval ha hecho un cuchillo, ¿eh? Nerea más guapa que nunca y aquí guisando un arroz caloso amalao. Echamos el arrocito en dos. Eso, venga, leña, leña. Arroz bomba, ¿eh? Arroz bomba, ¿eh? Ahí. Meteo un poquito la cuchara para dar una vueltica. Con estilo. Se ve que eres de mondra, ¿eh? Sí. Buena raza. Y esto lo vamos a dejar cocer más o menos unos 14 o 15 minutos. A mí, particularmente, el arroz caloso me gusta que el grano esté un poco pasado. Fíjate lo que te digo, ¿no? Claro. Que esté un poquito pasado, que ligue un poquito la salsita y que quede así como una especie como de potaje. Joder. ¿Qué? Mete, mete en el bol. Una maravillosa. Rindis, ¿no? Sí, sí. ¿Sabor bueno? ¿Aprobado? Vaya pinta de la historia, ¿no, Héctor? Joder, me cuesta contenerme. Sí, ¿no? Y el olor, ¿qué? Me echaría a la piscina. Guay, ¿y el olor qué? Maravilloso. Grande, ¿eh? Joder, con la carne bien guisado, con todo el gusto de las especias. Cucharita, que es lo que nos gusta y lo que hemos estado hablando. Sí. Y poco más, ¿no? Aquí el punto del arroz, David. A mí me gusta que esté pasadito, que esté así un poquito roto, que lo joder, que ligue la historia, que quede caldo un poco grueso y ahora el resto que queda ya fuera de las cámaras igual, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Sí, no? Por supuesto. Un adiós a la peña. Hasta la victoria. Le tenemos a Opa Real. A Opa Real. A Opa Mondra. A Opa Mondra. A Opa Malao. A Opa Malao. Eso es, y que siga la saga de los Bomba. Opa. Me cago en rojo. Seguro. Seguro.